De los expositores, ustedes ya los conocen y probablemente varios de ellos lo han escuchado ya anteriormente en esta conferencia, ya sea en otros paneles o en el día de ayer. Y por lo tanto vamos a empezar el panel en el orden en que figura el programa con Roberto Gargarela, que es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Itela y de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a continuar con Claudia Geis, que es profesora de la Universidad de Chile, con Aníbal Pérez Linián, que es profesor en la Universidad de Notre Dame, director del Instituto Kellogg, y con Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Sao Paulo y investigador de la Fundación Getulio Vargas. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación, y sin más le paso el micrófono a Roberto. Gracias. Bueno, antes que nada, un honor estar aquí, acompañado por este presentador y compañeros y compañeras de lujo. Me interesaba hablar de lo que veo como el problema democrático en América Latina, que es un problema que está y que se va a quedar, y hacerlo a partir de un enfoque que es el mío, que es un enfoque más bien teórico. Y en diálogo... No sé si hay un eco... Ok, bueno... Hola, 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 hola. Bueno, ok. No, entonces quería hacerlo en diálogo con algunas... Alguna parte, alguna porción de la literatura, sobre todo la que trabaja en relación con la erosión democrática, el democrático backsliding, incluyendo a mi maestro y amigo, aquí presente, con quien discutimos y disentimos sobre esto hace tiempo. Pero la única aclaración previa es que no me mueve el ánimo de la vanidad académica, sino la angustia, digamos, de no entender o no saber, digamos, cómo pensar un problema que veo como dramático, y que creo que no estamos pensando bien, y no quiere decir que yo lo piense bien, pero, digamos, en todo caso el planteo es ese, cómo pensar ese problema. Bueno, ahí yo puse algunos acuerdos que veo en la comprensión de la literatura, al menos en la literatura que a mí me interesa, y donde está parte de los acuerdos y desacuerdos. Entre los acuerdos, esto, digamos, hay una situación de insatisfacción democrática, que nos ayuda a pensar que las democracias están en crisis, y seguramente se mantengan en crisis en los próximos años, y esa crisis tiene algo que ver con ideas que apelan a nosotros, aunque parte del problema es que no sé si las definimos bien, ideas como la erosión democrática, democratic backsliding, y esos procesos de erosión democrática tienen que ver con muchas cosas, las causas, pero también con, o muy centralmente, con el deterioro del sistema de los checks and balances, el aumento de los poderes ejecutivos, situaciones de desigualdad, etc. Pero bueno, digamos, tenemos desacuerdos también. Sí, sí. O sí, si querés cambiarla, ahí va. Cambiás vos. Ahí va, ahí va. Ahí. No, desacuerdos, uno tiene que ver con con cómo pensamos la teoría democrática que nos lleva a tener diferencias, yo creo, en el diagnóstico de la crisis y en las respuestas o soluciones que podemos sugerir frente a la crisis. Entonces hay temas que me interesaría plantear en relación de qué hablamos cuando hablamos de crisis o de erosión democrática, qué causa esa crisis. Ahí me parece que tenemos diferencias que son importantes cuando queremos plantearnos qué hacer con esta crisis, qué es esta crisis, etc. Y mi intuición al respecto es que no le estamos prestando, no digo que es la causa del problema y que la solución pasa por ahí, pero me parece que no estamos pensando suficientemente en lo que para mí es un componente esencial de la crisis que tiene que ver con la racional, razonable sensación de hastío, de cansancio, de angustia, de desempoderamiento, que tiene que ver con eso, con una cuestión no solamente de actitudes, sino sobre todo una cuestión estructural de la falta de poder, de decisión y control. El reconocimiento de que la ciudadanía que we the people está ausente en el proceso y está harta, digamos, hastiada de esa ausencia y por eso, digamos, está preparada para arrasar con todo porque eso, ve que todos los botones de la botonera que toca no sirven para nada. Y eso me parece que esa idea de la, insisto, que tiene que ver con una razonable demanda por un poder de decisión y control democrático, esa reflexión yo creo que está ausente en el sentido de cómo se hace para recuperar ese lugar de un pueblo. No, digamos, los datos habituales que sobre los cuales no me interesa demasiado detenerme, pero, digamos, sobre, bueno, el reconocimiento esto es de latinobarómetro, a mí no me gusta, en general, no le presto mayor atención a lo que dice latinobarómetro o las, pero bueno, digamos, para tener un punto de referencia común, digamos, una idea compartida de que existen, digamos, una ciudadanía satisfecha en términos democráticos, que eso tiene algo que ver con el, esto son, digamos, palabras del informe, del informe 2023, el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, una preferencia por el autoritarismo, cosas, bueno, digamos, y también, o sea, central en el informe, la cuestión del backsliding democrático, entonces, esto también reproduzco lo que dice ahí, si antes de la tercera ola, digamos, los golpes de Estado, que morían en un día, ahora es esto más Rodone, la muerte a partir de los mil cortes, también, digamos, interesante, por lo pobre, yo diría, digamos, esta idea de cómo se piensa el papel de la ciudadanía, el público latinoamericano, y también habla de, digamos, de los desacuerdos que tenemos sobre cómo pensar democracia, y los líos que se hacen al respecto, también, en las conclusiones del informe, el público latinoamericano debería tener en claro qué es democracia y quién no lo es, pero no lo tiene por la tardanza, la debilidad, y la poco claridad en la condena de todo aquello que no es democrático, y causas de la recesión democrática, bueno, también, digamos, crisis de democracia, crisis económica, deficiencia de la democracia en producir los bienes, corrupción, personalismo, otra vez, ausente esta idea de, yo diría, el desempoderamiento democrático. Un enfoque más interesante, digamos, que tal vez se convirtió en canónico, al menos, yo vengo de derecho, y en derecho, digamos, los trabajos de Ginsburg y Hack en la materia, digamos, pasando a tener un papel muy central, esa definición, que también aparece en el trabajo de Adam, sobre, digamos, que después cito, digamos, de Ginsburg, sobre, que se convirtió en visión canónica sobre erosión democrática, slow, but ultimately, substantial and reveling along the margins of rule of law, democratic and liberal rights, y esto es lo que viene citado también en el trabajo de Adam, que después lo cito, a process of incremental decaying the three basic cases of democracy, que son competitive elections, liberal rights, the rule of law. También, yo creo que ya hay un montón de problemas. Y un problema más que cito, digamos, en algún momento hice una review del libro, y, digamos, pero este punto me preocupó siempre, en particular, porque otra vez refiere a cómo se piensa la ciudadanía, democracia, etcétera, entonces, there is no, otra vez, ¿no?, la admonición moral, there is no democracy without a decent measure of popular commitment to democracy, maintaining the commitment depends on what people continue to want in terms of government, it's a matter of beliefs and preferences, not incentives or strategies, otra vez, ¿no?, la idea de, están fallando las actitudes de la ciudadanía. Vamos acá al maestro y amigo. No, Bax Laird en el trabajo reciente, que tiene unos años en realidad, de Lugo y Adam. Entonces, también la idea, digamos, estamos viendo un fenómeno que, bueno, digamos, un poco lo que presentaba ayer, digamos, Venezuela, Hungría, Polonia, ahí cita el trabajo de Ginsburg en esto que acababa de mencionar, estas son instancias de backsliding, y, digamos, ellos lo contrastan, o sea, el problema que se enfrenta ahora con la democracia lo contrasta con la visión tradicional de la democracia, que aparecía, digamos, estos son también los términos de ellos, bueno, hay controles internos al sistema, el sistema de checks and balances, ¿no? Y entonces aquí las citas interesantes a los constitucionalistas, a los padres del constitucionalismo, Montesquieu, Madison, sobre, bueno, el famoso federalista 51 de Madison, Montesquieu, digamos, el power should stop the power, ambition must be made to control act ambition de Madison, y, digamos, la idea era que si fallan estos controles internos, entonces, bueno, digamos, la expectativa es, aquí también el rol de la ciudadanía, que ya cambió, es, bueno, que se levante la ciudadanía e impida esto y restaure el estatus quo constitucional. Interesante también ese punto, digamos, problema constitucional o problema democrático. Bueno, y después, digamos, eh, 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 un poco en el, en el centro del análisis está la idea de el gobierno que avanza, digamos, ve si, si se aprovecha la, digamos, la, la, la situación de, digamos así, de la actitud de la ciudadanía al respecto, la ciudadanía acepta o no, el, eh, digamos, este es el núcleo duro del análisis, eh, bueno, digamos, básicamente también está metida la, obviamente, la, la idea de democracia, el gobierno tiene que ver con, democracia tiene que ver con elecciones, el gobierno tiene que ver con, se caracteriza por, eh, la, lo atractivo o no hacia los ciudadanos, eh, bueno, digamos, ahí está la, la, la cita, eh, no sé si, si se aparece la, esta, eh, otra vez, digamos, la idea de, las actitudes del electorado frente al gobierno, a ver, digamos, cómo piensan su ventaja, la ventaja de unos y otros, ¿no? Democracy is sustainable, free from the danger of backsliding, only if there exists a threshold level of advantage that is simultaneously satisfactory to the incumbent, bueno, Sosa, the leader in crisis, hit advantage, etcétera, eh, pero, digamos, ahí, yo, yo veo otra vez el centro de análisis, y veo, digamos, también como, una fuente de problemas comunes con las otras referencias que hice, y entonces me voy a tener en eso para que no se me consuma el tiempo, digamos, en todo caso, podemos comentar, digamos, yo, yo veo como problemas en cómo parte de la literatura que a mí me interesa, el trabajo de Adam, el trabajo de Ginsburg, al respecto, que yo creo que en derecho ha sido como el más interesante, están pensando el problema, y, y lo, lo veo problemático otra vez por mil razones, y otra vez, no digo esto como una cuestión de, de, de vanidad, de pelea, de, de, sino de, de, de desesperación por entender un problema que creo que no lo estamos pensando bien, insisto, no, no porque yo lo piense bien, uno, yo creo que la novedad del problema de la erosión democrática, no es ninguna novedad, mucho menos en América Latina, puede ser novedad, eh, digamos, el, el, el poder, la falta de poder de las fuerzas armadas, pero, pero, las, el sistema constitucional, institucional latinoamericano, nació, digamos, con un, por lo que fue el pacto liberal conservador, nació, desde el siglo XIX, en mitad del siglo XIX, con ese pacto, en un, sistema liberal de checks and balances, un balance, desbalanceado, hacia el ejecutivo, que era lo que pedían los conservadores, esa es, la historia del, la historia del sistema institucional, constitucional latinoamericano, nació así, nació con ese desbalance, o sea, con una mano estableció el equilibrio de poderes, y con la otra lo desbalanceó, dándole poderes adicionales al ejecutivo, o sea que, nació con ese desbalance, entonces, la, la fuente de la erosión, está desde el minuto uno, en el sistema, entonces, por lo menos es un problema muy viejo, un problema que, que nació con, las democracias constitucionales de América Latina, bueno, tal vez eso, problema menor, digamos, es un problema viejo, no nuevo. Segundo, la, la definición, para mí, digamos, otra vez, a lo mejor estoy muy cerrado desde el derecho, pero, se habla de erosión democrática, o de democratic backsliding, para hacer referencia, sobre todo, a problemas, que es un poco lo que yo le decía ayer a Adam, no sé si nos entendimos, pero, digamos, problemas que tienen que ver, con, el poder ejecutivo, desajustando los controles, ganando poder sobre, sobre el poder judicial, digamos, socavando la independencia, de, de, de la rama judicial, digamos, tomando control sobre, sobre, sobre el Congreso, en la medida que puede, trampeando, digamos, no nombrando a funcionarios, que lo pueden controlar, pero, esos son problemas gravísimos, pero son problemas del constitucionalismo, con lo cual quiero decir, se está, dejando de prestar atención, a lo que yo entiendo que es, causa central del problema, que tiene que ver con, eso, que llamaba, el, desempoderamiento, desempoderamiento democrático, que es, erosión democrática, mejor llamarla erosión constitucional, no es una, una mera cuestión de, etiqueta, y eso tiene que ver con esto que señalo, que es, implica, confleite, implica confundir, superponer, a la democracia, y al concilialismo, y a los problemas de la democracia, y al problema del, del concilialismo, una cuarta cosa, tiene que ver con, lo que está implícito, con la definición de democracia, en las, en las cosas que yo escribí, digamos, no importan, pero siempre, he mantenido una definición súper, demandante de democracia, pero no es que yo estoy haciendo un alegato, a favor de mí, creo que la, la definición minimalista, es parte del problema, eh, porque, no nos ayuda a identificar bien, no nos ayuda a diagnosticar bien, qué es lo que falta, entonces, cuando vamos a llamar, acá hay un problema democrático, ¿a qué vamos a llamar un problema democrático? Si, si uno toma una visión como la que yo tendría, más robusta de democracia, la falta de control, de decisión, la sensación de desempoderamiento, total, sería la prioridad total, no digo que es el único problema, pero sería la prioridad absoluta, si uno en la definición de democracia, eso está ausente, porque, ah, es demandante, es demasiado demandante, bueno, ni es lo que ocurre, claramente, la teoría constitucional, ni aparece, digamos, hay que hacer algo para ver cómo reempoderamos, cómo re, fortalecemos, a el lugar de la ciudadanía en el proceso, también, digamos, con todas las referencias que hacía sobre la ciudadanía, en particular, la cita de Ginsburg, digamos, eh, se toma como un elemento endógeno, exógeno, lo que es fundamentalmente, yo diría, o que es, de modo muy importante, un elemento endógeno, que es la apatía, no se puede señalar a la ciudadanía, y sí, si la ciudadanía aprendió, a los palos, a la fuerza, con represión, sabiendo que todos los botones institucionales que tocan, no funciona ninguno, aprendió eso, con su historia y con su práctica, luego, le dice, ah, y no viene a participar ahora, y qué voy a ir a participar, si me invitan, digamos, para la fiesta de otros, me invitan para tocar un control que no sirve para nada, entonces, no es que yo soy apático, soy totalmente racional y razonable, de no participar en esas condiciones, porque esa invitación la voy a rechazar mil veces, y está muy bien que la rechace, entonces, ver eso como un problema de apatía ciudadana, es un problema, para mí, sí, yo también, ok, no, digamos, también, no, estos son, mi acercamiento al problema, y ahora, no necesito ponerme ahí, digamos, simplemente, yo veo el problema por acá, digamos, otra vez, no que el problema pase solamente por acá, o, primero de todo por acá, pero muy centralmente por acá, el desempoderamiento, no tiene que ver simplemente, con, otra vez, cambio de actitudes, un poder ejecutivo que se hizo más fuerte, no tiene que ver con cosas estructurales, que hablan de cosas en las que podemos coincidir, por ejemplo, una crisis de representación, radical e ilevantable, y levantable, ¿por qué? y por muchas cosas, digamos, si uno lee, por ejemplo, Maison, Federalista 10, digamos, la nación, siempre estará dividida, entre mayorías y minorías, de rich, de few and the many, los propietarios y los, pocos propietarios, los con los que tienen poca propiedad, eso va a estar siempre así, bueno, era una idea muy común, yo diría, en toda América Latina, de, la sociedad se compone, es la sociología política, la sociedad se compone, de pocos grupos, homogéneos internamente, con personas autointeresadas, entonces, claro, si yo tengo, el Partido Laborista, el Partido Conservador, y bueno, básicamente ya tengo toda la sociedad, porque, los trabajadores por un lado, los grandes propietarios por otro, como ellos representan, el interés homogéneo, de una clase que es, digamos, centralísima, en la composición de la sociedad, ese es el sueño, eterno, de la constitución mixta, desde el inicio del concibialismo, siempre fue así, digamos, la sociedad, se divide en unos pocos grupos, que son identificables, que son representables, que tienen intereses homogéneos, entonces, eso, con unos pocos, representa a todos, eso, si alguna vez tuvo, digamos, alguna validez, claramente, en las últimas décadas, con la explosión del multiculturalismo, murió, y murió para siempre, ¿por qué? Y porque, digamos, hoy tenemos miles de grupos, que son heterogéneos, no es que yo tengo acá, ah, tengo dos mujeres, ya tengo representado la clase de las mujeres, ya tengo acá representado la clase de los indígenas, digamos, después, a lo mejor Claudia habla del tema de representación, en la constitución chilena, digamos, hay un problema, radical de representación, ¿por qué? Porque, digamos, los grupos son infinitos, son miles, y tienen intereses heterogéneos, entonces, es ilevantable la crisis de representación, en esos términos, por eso, digamos, ayer también, se decía, bueno, las asambleas ciudadanas, todo eso es una tontería, sí, está bien, pero el problema que tenemos es más tontería todavía, es más grave todavía, ¿por qué? Porque hacemos intentos desesperados, para ver cómo cubrimos esta situación, que es de una crisis radical de representación. Peor, por lo que yo diría, una filosofía política, que es la que marcó el diseño de las instituciones, que no estuvo solo en la retórica de quienes escribían en la Constitución, estuvo en las instituciones que quedaron incrustadas en la Constitución. Digamos, el problema menor, yo diría, es el problema contramayoritario del Poder Judicial, el problema, que es importantísimo, pero es, como diría Roberto Unger, el dirty little secret del sistema constitucional, es eso, todo es contramayoritario, no es que tenemos una rama, no, digamos, está ausente de la intervención ciudadana, bueno, es un rasgo, ¿por qué? y porque nuestros sistemas constitucionales se escribieron a partir de una idea de desconfianza democrática, lo que hace que, a lo mejor, 200 años atrás, en el marco de una sociedad que por exclusión, por lo que sea, no intervenía, no tenía derecho a voto, bueno, no se notaba demasiado, entonces había, en el derecho, una retórica universal, pero digamos, una práctica institucional, una creación institucional de exclusión, bueno, se acomodaba, yo termino, en esa situación de exclusión general, cuando se gana el derecho al voto, aparecen las demandas, se recalienta el sistema, bueno, digamos, la constitución empieza a advertirse como un traje chico, lo que a lo mejor era para el cuerpo de cuando uno tenía tres años, un traje que entra bien, bueno, ahora, uno le puede estirar una manga, agregar tres botones, nunca más se va a poder, digamos, servir para un cuerpo que es diferente, no solo en número, sino, digamos, que ha cambiado radicalmente, yo creo que por eso, digamos, el tipo de causas, nos hablan de causas estructurales que nos ayudan a entender, digamos, el papel, digamos, el lugar desempoderado en que queda o la ciudadanía, la última referencia sería esta, digamos, para pensar sobre lo que digo, aún si, lo que yo le diría a Ginzburg, o lo que hablaba con Ginzburg, aún si milagrosamente hacemos todo lo que usted quiere, digamos, se restararon los controles, volvió a tener independencia del Poder Judicial, nombramos a todos los fiscales, el problema democrático se mantiene, como diría Monterroso, el dinosaurio sigue ahí, digamos, nos levantamos, nos despertamos y el problema democrático sigue ahí, entonces, digamos, otra vez, no puede confundirse como, yo creo que hace el problema, los problemas del constitucionalismo con los problemas democráticos, y por tanto también, todas las soluciones que uno viene escuchando, insisto, en esto es en lo que estamos desesperadamente de buena fe, todos tratando de argumentar, yo creo que son todas muy pobres por esto, porque las soluciones al tipo de problema democrático que yo veo no dependen de, ah, un día restauramos los controles, o vamos a hacer una ley de partidos políticos nuevos, se murió, digamos, sería buenísimo que las sociedades siguieran estando organizadas a partir de partidos poderosos, gente militante, ya está, se terminó, fin de la corrupción, o cambio de actitudes en la ciudadanía, ciudadanía más participativa, más virtuosa, que no se quede en su casa, yo creo, eso es un chat directamente de tontería, pero lo otro, digamos, es una esperanza vana, no hay expectativa, digamos, razonable de que eso vaya a la manera. Entonces, bueno, digamos esto, la recesión democrática como producto de una crisis de representación radical, hastigo, situaciones de desempoderamiento, y en la medida en que eso, digamos, no lo recuperemos, no volvamos a ponerle en el lugar central, no volvamos a reconocer, nuestras instituciones se han ocupado de expulsar al We the People, que era la frase uno de la Constitución, We the People, ¿no? Nosotros el pueblo, bueno, desapareció, hoy el sistema, pensamos la democracia con la idea de tres free branches, ¿no? Tres ramas de poder, se terminó, digamos, lo otro, entonces, en la medida que ese problema no se atienda, bueno, digamos, es esperable, continuaciones como, y es razonable la aparición del populismo, es entendible el hastío de la gente, es entendible que la gente quiera arrasar con todo o se cuelgue con cualquier enloquecido que le hace cualquier esperanza y porque la mediación institucional no está y en estas condiciones no va a estar. Entonces, eso yo creo que es una falta de atención que implica, digamos, un error en el diagnóstico y problemas en la solución. Bueno, muchas gracias Roberto y le paso, ah, bueno, ¿tienes el micrófono ahí, Claudia? Buenísimo, sí, a ver si está prendido. no sé si tengo algo para mover las láminas o ¿cómo movemos las láminas? Muchas gracias. Muchas gracias. Eso, voy a hablar del presente y futuro de la democracia americana. No, así se llama el panel, voy a hablar esencialmente de Chile, pero a la luz de lo que se acaba de decir aquí, del problema que también vive Chile hoy día, que yo creo que sí se puede considerar erosión democrática. en el año 59 Aníbal Pinto, un intelectual chileno escribió que Chile era un caso de desarrollo frustrado, básicamente un economista que tenía un gran desarrollo político, un gran desarrollo institucional, pero un subdesarrollo económico irremontable. Y algunos años después Norbert Lechner escribió que se había revertido el diagnóstico de Aníbal Pinto y que en la década de los 80 y ya con las reformas neoliberales habíamos pasado a tener un gran desarrollo económico y un retroceso en el desarrollo político. Y yo creo que esa frase es muy cierta y hemos tenido las consecuencias de ese cambio político que se produjo en Chile donde al menos podemos decir que hay un fenómeno parecido a lo que está ocurriendo en otros lugares de desafección, de crisis de la mediación de los partidos políticos. Ya el año 2011 Altma y Luna escribieron ese famoso artículo de que el sistema partido estaba desraizado pero estable, de que se veía estable y programático en la superficie pero que había perdido su raíz social. Hay muchos otros análisis de corte más sociológico, Emanuel Barocet por ejemplo ha escrito sobre cómo la llegada de la concertación al gobierno en el año 90 vino junto con una desmovilización social intencional, el temor a la ingobernabilidad y al desorden que había precedido a la transición a la democracia y a las manifestaciones a las protestas a la fragmentación política que había previo al retorno a la democracia generó temor de que el nuevo sistema político no fuese gobernable junto con el temor a la regresión autoritaria y eso hizo que hubiera un esfuerzo de la concertación por apaciguar las aguas yo decía que vemos hoy día entonces la desafección y el problema de la mediación de los partidos vemos también un problema de fragmentación política que tiene que ver con diseño institucional por supuesto y hoy día hay 21 partidos en la Cámara de Diputadas y Diputados Chile era conocido como un sistema de pluralismo moderado digamos de seis o siete partidos políticos y también vemos un fenómeno de polarización que ha partido más bien por las élites pero que parece estar permeando a la ciudadanía esto lo lo comentamos un poco ayer en la sesión sobre sobre la consolidación democrática y ahí yo señalaba que que se empezó a reflexionar sobre el problema democrático yo creo en el gobierno de Frey o sea ya en el segundo gobierno de la concertación surgió esta idea de los autoflagelantes y los autoconflacientes el cuestionamiento al modelo y yo creo que esa discusión es lo que decantó en el estallido social y decantó en los intentos de reforma constitucional que tienen que ver con la estrechez institucional que imponía la constitución del 80 a normas que no habían sido puestas ahí por la mayoría digamos de manera democrática sino que habían sido impuestas por un decreto de la dictadura y que se mantuvieron por supuesto no todas también es verdad que el año 89 hubo algunas reformas como conté ayer y el año 2005 sobre todo se sacó a Pinochet y a las fuerzas armadas de la constitución digamos sin embargo se mantuvo básicamente el esquema de provisión privada de servicios públicos que yo creo que es el corazón del problema y algunos elementos también muy importantes de conservadurismo católico que tiene que ver con roles de género con temas de derechos sexuales y reproductivos y otros asuntos que no son estrictamente de lo redistributivo la participación electoral como decía yo creo que eso se ha visto el problema de mediación y el problema de desafección que yo creo que tiene que ver con esta democracia de baja intensidad y con este problema que señalaba Roberto de desempoderamiento de que la gente producto del sistema electoral binominal la elección del congreso no se resolvía en las urnas se resolvía en la decisión de los partidos de las candidaturas tuvimos un sistema que en el inicio funcionó muy bien muy ordenado pero con la ausencia total de la ciudadanía o sea los partidos se distribuían los cupos y se sabía producto del diseño institucional que iba a salir uno de cada lado porque el binominal se caracteriza por producir un empate estaba diseñado de manera tal que en cada distrito circunscripción electoral en cada distrito para la Cámara de Diputados o en cada circunscripción para el Senado salían dos y por lo tanto para tener los dos en un mismo sector había que doblar al oponente y eso era casi imposible entonces salía uno de centro izquierda y uno de centro derecha y lo que hacían los partidos que se distribuían en el país entonces los distritos donde sabían tenían el cálculo de la votación entonces decían bueno los socialistas son más o menos el 20% le vamos a dar el 20% los demócratas cristianos son la mayoría le vamos a dar el 30% los otros partidos chicos y entonces al elector le tocaba un candidato por el que se veía forzado a votar una y otra vez sabiendo que digamos con una sensación de que no en realidad no se estaba diciendo nada ahí sí que va un timbre de goma de ratificar la decisión que habían tomado los partidos en su distribución de los escaños esta situación generó una gran gobernabilidad pero una gran crisis de legitimidad política y una y una abstención electoral que fue notoria mientras el voto fue voluntario y que volvió con rabia y con enojo con el voto obligatorio y que puede ser parte de la explicación a este voto tan destituyente o tan negativo que hemos visto producto del voto obligatorio un voto mucho más orientado a rechazar que a respaldar y junto con la crisis de la participación electoral que de hecho hay un informe del PNUD que muestra que Chile fue uno de los cuatro países del mundo que tuvo una más drástica baja en la participación electoral desde el retorno a la democracia junto con eso vino una gran movilización social pero una movilización social que no es de carácter corporativo una movilización social que no tiene detrás instituciones fuertes de hecho cuando se produjo el estallido social en 2019 se creó una mesa de unidad social donde había sindicatos grupos organizados de la sociedad civil que trataron de liderar ese movimiento y fracasaron no fueron exitosos no lograron representar el estallido social porque el estallido social era en esencia fragmentado y no tenía una orgánica no tenía una organización detrás y entonces esta gran fragmentación esta participación social que no estaba dirigida a un objetivo concreto no tenía un correlato institucional y de hecho en la elección de la convención constitucional posterior se vio que no solo hubo baja votación por candidatos de partidos políticos sino también por líderes de dirigentes de movimientos sindicales la presidenta de la CUT que es el organismo sindical más importante en Chile no fue electa el presidente del movimiento no más AFP no fue electo ellos fueron candidatos a la convención constitucional y no fueron electos es decir el sentimiento antipolítico y anti instituciones no es solo contra los partidos también contra las organizaciones sociales el movimiento sindical y otros organismos de la sociedad civil y eso ha llevado a algunos trabajos que se están haciendo en este momento que ven a Chile como un outlier como un caso excepcional donde la movilización social no conduce a la participación electoral donde hay una disociación entre la protesta y la participación política por la vía electoral tuvimos entonces una elección para hacer una nueva constitución como producto del estallido social como forma de superar estos enclaves de la dictadura y esta camisa de fuerza y ampliar los derechos sociales básicamente y en esa votación participó una cantidad considerable de personas un 51% que para las elecciones con voto voluntario en Chile es un porcentaje alto en general las elecciones presidenciales han tenido 47% 48% participación 51% era bastante hubo una anomalía en esta elección que contradice lo que acabo de decir antes sobre el movimiento social y el voto sobre el activismo de protesta y el voto y es que en esa elección por única vez en ese momento del plebiscito constitucional que se llamaba el plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior si participó de una forma inusual una gran cantidad de jóvenes de segmentos socioeconómicos bajos es decir algunas de las personas que tiró piedras y que estuvo protestando y enfrentándose con la policía si se movilizó a votar de una manera que no lo había hecho antes por el contrario tuvimos una baja en la participación de los sectores de los niveles socioeconómicos más altos de las personas mayores también había pandemia las personas mayores votaron menos eso podría explicar un poco el resultado de este plebiscito pero fue un plebiscito muy anómalo en términos de que el 78% votó por una nueva constitución fue una votación muy abrumadora tipo colombiano diría yo del proceso constituyente colombiano mucha gente quería la nueva constitución y además quería que la constitución la hiciera un órgano completamente electo y no una convención mixta esa gran participación no se repitió en la elección de la convención constitucional que se dio en dos días producto de la pandemia y que además venía junto con muchas otras elecciones la papeleta era gigante yo vi un tutorial de internet antes de ir a votar porque realmente había que hacer origami y doblar la papeleta venían montones de candidatos y esa elección dio un resultado inesperado donde 48 personas fueron electas por grupos independientes la lista de la derecha que muchos pronosticábamos que iba a sacar un tercio de la votación que era lo que necesitaban para vetar propuestas obtuvo solamente 37 de 155 este año esto fue modelado de la Cámara de Diputadas y Diputados nuestra Cámara de Diputados tiene 55 asientos y la elección fue copiada de la elección de la Cámara de Diputados la derecha sacó vamos por Chile solo 37 la centro izquierda que iba desde que era en el fondo la heredera de la concertación que había gobernado Chile en todo el periodo posttransicional sacó solamente 25 asientos a prueba de dignidad la izquierda la nueva izquierda digamos que agrupaba estas fuerzas que venían del movimiento estudiantil del Frente Amplio y el Partido Comunista sacó 28 es decir superó la izquierda a la centro izquierda tradicional los independientes arrasaron y los pueblos originarios tenían 17 escaños que eran escaños reservados por la norma constitucional después en la segunda vuelta esto es interesante esto no es una elección que tenga que ver con el proceso constituyente que es en lo que me quiero centrar pero sí es inusual que haya un proceso constituyente que en la mitad de su periodo tenga una elección presidencial y que cambia además de signo político el proceso constituyente se inició bajo el gobierno de Sebastián Piñera y continuó a partir de marzo realmente bajo el gobierno de Gabriel Boric ese 56% que obtuvo Boric con voto voluntario todavía en números es un número parecido al que aprobó la propuesta de la convención constitucional en la elección siguiente que fue el plebiscito de salida es decir el plebiscito de ratificación del texto propuesto por la convención que fue con voto obligatorio fue el primero de estos procesos con voto obligatorio y a partir de este de este plebiscito con voto obligatorio se hizo una reforma que repuso el voto obligatorio para las elecciones subsecuentes 62% rechazó en ese 62% está incluido más de 4 millones y medio de votantes que votaron por primera vez solo porque era obligatorio y que abrumadoramente votaron rechazo en cambio el 38% del apruebo en número de votos es equivalente al 56% que votó por Boric o sea cabe la pregunta de si hubiera sido con voto voluntario tal vez es posible que hubiera ganado la prueba esto no lo estoy afirmando porque creo que falta información es cierto que hay un grupo del centro que estuvo por el rechazo de la propuesta constitucional y que apoyó a Boric para que no ganara CAS pero yo creo que falta información empírica para saber realmente si hubo un cambio de preferencia del electorado o simplemente hubo un cambio de electorado y este electorado nuevo también otra pregunta empírica relevante es ¿por qué ese electorado nuevo es de naturaleza distinta al electorado que estaba antes? ¿por qué la gente que votaba con voto voluntario vota tan distinto a la gente que entró a la votación solo por el voto obligatorio? y ahora tenemos el próximo 17 de ay no cabe todo el gráfico ahí en la elección del consejo constitucional la tabla en la elección del consejo constitucional votó un 86% ¿no se podrá mover? no la tabla la tabla me quedó fuera del gráfico no importa votó un 86% del si la hice mal fue my bad un 86% del electorado con voto obligatorio y como les decía ahí el 38% votó apruebo y el 62% votó rechazo y luego en la elección del consejo constitucional que fue el 7 de mayo se produjo una nueva sorpresa que es un consejo constitucional que quedó extremadamente cargado a la derecha no solo a la derecha sino que a la extrema derecha el partido republicano sacó 23 asientos es decir sacó los votos suficientes para vetar por sí solo el partido republicano cualquier norma unión por chile que era ahora la centro izquierda y la izquierda fueron unidas producto de la derrota del 4 de septiembre es decir esta división esta disputa de poder entre la izquierda del frente amplio y el partido comunista y la izquierda exconsertacionista desapareció se unieron y sacaron solamente 16 asientos chile seguro que fue el nombre de la derecha por todo esto fue una campaña muy central en la seguridad pública chile seguro que fue digamos chile vamos la coalición tradicional de la derecha que son evópolis renovación nacional la UDI sacó 11 asientos y hubo solamente un escaño reservado para pueblos indígenas y ahora nos enfrentamos al plebiscito de salida que viene el 17 de diciembre donde está por verse lo que va a ocurrir las encuestas dicen que estaría rechazándose esta propuesta de extrema derecha pero la tendencia es a reducirse el rechazo y aumentar la aprobación por lo tanto yo no daría por seguro lo que va a ocurrir en el proceso como decía el problema constitucional ha sido un problema que yo creo que tiene que ver con el desempoderamiento tiene que ver con el sistema electoral y la presidenta Michelle Bachelet el año el año el año 2013 la presidenta Bachelet hizo campaña con el tema constitucional y al salir electa puso como tercera prioridad de su programa de gobierno el cambio constitucional primero primero puso el tema de la reforma del sistema tributario para recaudar más para tener mayor recaudación segundo las políticas educacionales venían de una gran movilización estudiantil y tercero el cambio constitucional y luego la presidenta Bachelet se podrá poner la nombre luego la presidenta Bachelet organizó una vez que fue electa aprieto algo la presidenta Bachelet organizó una importante participación ciudadana para abrir el debate constitucional a la gente y creó un sistema de participación inédito diría yo en Chile fue un informe de la OCDE sobre la participación ciudadana en el proceso constituyente y creó un sistema con varios organismos supervisores creó una plataforma online donde la gente podía responder una consulta constitucional sobre los principios y valores que debían estar en la constitución etcétera después se organizaron los encuentros locales autoconvocados los ELAS donde más de 200.000 personas participaron es un número bastante grande sobre todo considerando la intensidad que tenían los ELAS eran reuniones donde nos juntábamos a conversar a veces por 6-7 horas yo creo que estuvo un poco mal diseñado la verdad porque el formulario era eterno pero la gente tenía mucho interés había mucha motivación hubo mucha participación en las universidades en los juntas de vecinos pero sobre todo en las casas pero quiero mi powerpoint si no me devuelven el powerpoint exijo más minutos ¿no se puede? bueno que haga lo mismo con la constitución después vino el proceso de voy a tratar de acordar de las láminas que vienen de la convención constitucional donde como decía la gran sorpresa fue la gran cantidad de independientes que hubo en la convención y que quedó por supuesto cargado hacia la izquierda y terminó en un texto de la convención constitucional que era que fue percibido por los electores como maximalista que tenía normas era muy grande era muy largo el texto tenía normas muy extrañas para una constitución tenía algunas normas tremendamente progresistas por ejemplo los derechos de la naturaleza declarar los derechos de la naturaleza tenía normas ambientales muy robustas el Economist dijo que era una woke constitution y ahí conocí lo que significaba woke ahí yo aprendí la palabra también el Economist puso un rollo de papel higiénico en el artículo que ilustraba la constitución de una manera que me pareció un poco irrespetuosa con la soberanía popular del pueblo chileno pero bueno a ellos les parecía que era una constitución fiscalmente irresponsable que podía llevar a abultados derechos sociales la verdad es que el tono de la constitución era maximalista en mi opinión era más maximalista la retórica del texto que los contenidos mantenía la protección de la propiedad privada mantenía la separación de poderes pero tenía una vocación de mostrar cambios yo creo más allá de los cambios que podía hacer esa convención constitucional y por lo tanto en cosas en las que no podía cambiar le cambiaba el nombre a las cosas en vez de hablar del poder judicial hablaba de los sistemas de justicia tenía mucho cambio retórico el tribunal constitucional lo llamaba corte constitucional o sea hacía cambios para mostrar más cambios del que podía tenía un establecía un ¿cómo se llama? un ¿ah? un estado regional proponía una descentralización que no se entendía hablaba incluso de la comuna autónoma en fin había una serie de normas que no quedaban bien resueltas sin duda en el texto pero en una constitución muy garante de los derechos sociales de los derechos sexuales y reductivos de la inclusión de minoría y grupos marginados con muchos temas sobre pueblos originarios o sea el hecho de que hubiera por primera vez en la política chilena 17 escaños reservados de pueblos indígenas significó establecer nombrar a los pueblos indígenas de una forma que nunca antes había hecho en Chile Chile es de los pocos países que no ha dado reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas a diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de América Latina era muy paritaria era una constitución hecha con paridad de género y por lo tanto tenía muchas normas sobre definía a Chile como una democracia paritaria descentralizada y una serie de cosas que como les digo en algunos casos eran más retóricas que reales pero era una constitución tremendamente progresista y eso generó una reacción yo diría conservadora que vino de la mano con la crisis económica con con los efectos traumáticos del estallido social y del desorden público de las calles rayadas y todo eso y que que generó una gran demanda de orden y de y de seguridad pública el nuevo proceso constituyente de la mano de los republicanos ha sido liderado por los republicanos que no querían una nueva constitución el partido republicano siempre estuvo en contra del proceso constituyente los republicanos entonces como decía el nuevo proceso constituyente ya estoy terminando el nuevo proceso constituyente tenía dos etapas tenía una primera etapa donde los una comisión experta nombrada por el congreso que era un congreso empatado tenía que acordar un anteproyecto de propuesta constitucional esa comisión experta logró a mi juicio un punto intermedio logró llegar a un acuerdo de mínimos comunes entre la izquierda y la derecha estableció el estado social y democrático de derecho que era lo que quería básicamente la izquierda y la centro izquierda pero al mismo tiempo dio muchas garantías de provisión mixta de servicios públicos de 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 moderar un poco algunos elementos que habían sido los que generaban mayor resistencia a la constitución del 80 era una constitución mínima pero convergente sin embargo la comisión experta producto de esta mayoría de extrema derecha y con los votos de algunos de algunas partes de la derecha tradicional llevó al extremo este texto y lo convirtió en un texto inaceptable para la izquierda, y hoy lo que se está plebiscitando es una propuesta doctrinariamente similar a la del 80, muy extensa y maximalista, si se aprueba este nuevo texto, en esa época la derecha decía que era una constitución minimalista, hoy día lo que la derecha está proponiendo es una constitución maximalista, es una especie de espejo del proceso anterior, sería la segunda constitución más extensa, me imagino que en América Latina si se aprueba creo que la primera es Brasil, y con algunos elementos que no sé si hay que llamarlos populistas, un minuto, que tienen que ver con exenciones tributarias incrustadas en el texto constitucional, la expulsión inmediata de migrantes en el texto constitucional, que son cosas para convencer a la gente de que este es un buen texto, incorpora un umbral de 5% para reducir la fragmentación, que puede generar un problema de representatividad, que es el problema que hemos tenido en el pasado, reduce la cantidad de diputados, también eso es algo que le gusta a la gente que haya menos políticos, ¿verdad? Ahora reduce como en 15 un poco más los diputados, digamos en términos económicos no es una reducción tan importante, pero parece atractivo reducir, por supuesto esto genera efectos en la representatividad, así que los distritos agrandan los distritos, menciona el Estado Social pero refuerza la subsidiariedad, incorpora elementos del Estado subsidiario que no estaban en la constitución del 80, por ejemplo el sistema de AFP, que no existía cuando se hizo la constitución del 80, restringe los derechos laborales, amplía los estados de excepción constitucional, crea más discrecionalidad en el uso de estados de excepción, crea un órgano anticorrupción que también se veía ante la ciudadanía, pero que debilitaría a la Contraloría General de la República, que es de los órganos más respetados hoy día en Chile por su imparcialidad, restringe derechos sexuales y reproductivos, habla de proteger la vida de quien está por nacer, para darle carácter de ser humano a esa vida que hoy día la constitución se dice del que está por nacer, establece la objeción de conciencia como una objeción constitucional, y ha habido todo un debate en Chile sobre la objeción institucional de conciencia, es decir que instituciones puedan por ejemplo no hacer abortos por una objeción institucional, esto podría expandirse a otros temas donde el Estado quiera regular algo y las instituciones digan no, nosotros no queremos hacer esta política pública porque tenemos objeción institucional de conciencia, define quién es niño, que también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, constitucionaliza, esto también es interesante, constitucionaliza elementos que hoy son ley orgánica, las leyes orgánicas constitucionales se les quitó el quorum supramayoritario recientemente, entonces como ahora son más vulnerables se las incorpora a la constitución. Estoy en el tiempo, así es que esta es la última encuesta académica, una encuesta no tan imparcial, que muestra cómo se están acercando la prueba y el rechazo, pero para terminar, ¿en qué sentido creo que esto desafía a la democracia chilena? Creo que lo que se decía al principio hay una clara desinstitucionalización y una antipolítica que se expresó en este proceso constituyente en la fe, en los independientes en el proceso y en los expertos en el segundo, que ni los independientes eran tan independientes ni los expertos eran independientes, evidentemente. No es sólo, como decía antes, antipartidos, sino también antisindicatos, antipartidos, antipartidos, otros tipos de dirigentes, esto en un marco de desigualdad, exclusión, violencia, y bueno, preguntas que requieren más investigación empírica, quizá esto que decía antes de si ha habido o no realmente un cambio de preferencia, y también el sesgo del voto obligatorio creo que es una pregunta interesante para quien estudie en el sistema electoral. Muchas gracias. Gracias Claudia, y tuviste unos minutos más por los inconvenientes, y le paso a Aníbal el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones a la organización de esta conferencia fantástica, ha sido un placer participar realmente. En los últimos días nos hemos debatido entre la esperanza sobre el futuro, por el futuro de la democracia, y la enorme preocupación por el futuro de la democracia en América Latina, y esto nos pone en este panel en una situación muy difícil porque no hay nada peor que un discurso depresivo después del almuerzo. Entonces he pensado mucho cómo tratar de transmitir un mensaje de esperanza en la presentación de hoy, y creo que el mensaje de esperanza va a ser bastante injustificado, pero lo voy a intentar de cualquier manera. Creo que en primer lugar, si pensamos en el futuro de la democracia en América Latina, y si tenemos que tener una actitud, y en el mundo generalmente, los problemas que estamos viendo en América Latina son problemas extensos, y tratamos de pensar si tenemos que enfrentarnos a este problema desde una perspectiva más optimista, o más pesimista, en primer lugar creo que hay una primera cuestión que es una cuestión de perspectiva histórica, que es muy clara. Si la lectura es muy fácilmente optimista, pero ciertamente insatisfactoriamente optimista, si comparamos los últimos 40 años de la historia latinoamericana con los 40 años anteriores. Está claro que el momento histórico que estamos viviendo es un momento histórico extraordinario en términos de experiencia democrática, a pesar de todos sus problemas, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro, y en ese sentido, estos 40 años han sido un gran logro de la historia latinoamericana, que realmente vale la pena celebrar, y creo que esta conferencia está plenamente justificada en ese objetivo. Ahora, por supuesto, esto es plenamente insatisfactorio, porque el pasado, esos 40 años anteriores son muy distantes. Entonces, la lectura ciertamente es menos optimista si comparamos el presente con la trayectoria de los últimos 40 años. Y aquí hay un argumento que Scott Mainwaring ha hecho varias veces, y que nosotros hemos desarrollado juntos en algunos trabajos, y es la idea de que la trayectoria media de la democracia latinoamericana a partir de la tercera ola de democratización no es necesariamente una trayectoria de colapso democrático, es sobre todo en promedio una trayectoria de estancamiento. Las democracias, si uno mira los índices de democracia, la mayor parte de las democracias están hoy en día en un punto similar al punto en el que comenzaron al momento poco después de la transición. En algunos casos hemos visto colapsos, como en el caso de Venezuela, pero en otros casos no hemos visto mayores progresos, y esto es justamente parte del problema. Ha habido fluctuaciones, pero en promedio los valores no han cambiado demasiado. En un artículo en el que Scott me invitó muy generosamente a ser coautor, argumentamos que hay históricamente tres razones para este estancamiento, que son, en primer lugar, que subsisten, o en algunos casos han surgido, actores políticos poderosos que limitan y frenan el proceso de democratización. En parte estos actores son herencia del pasado, pero en parte también son actores nuevos, como el crimen organizado. Una segunda razón para este estancamiento ha sido el pobre rendimiento del gobierno, el problema de generar resultados satisfactorios para la población que han deslegitimado la democracia en muchos casos y generando insatisfacción. Y finalmente el problema de lo que Scott llama estados híbridos, que son estados que combinan bolsones de eficiencia con grandes áreas, grandes espacios en el estado de ineficiencia y corrupción, o pobre estado de derecho en la tradición de lo que O'Donnell llamaba zonas marrones. Entonces, esta segunda lectura más de mediano plazo, si ustedes quieren ponerlo así, es una lectura menos optimista que la lectura de larga duración. Ahora, uno podría pensar, perdón que avance en este pesimismo, pero uno podría pensar que la lectura es todavía menos optimista si comparamos el presente de hoy en día con lo que parece ser el futuro. Y aquí, por supuesto, la gran preocupación que ha estado presente a lo largo de estos días, que nos ocupa a todos, que ha guiado muchas presentaciones, incluida la presentación de Adam Zegorsky ayer, es el peligro, lo que avizoramos como un peligro cierto en las democracias contemporáneas, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, incluso en democracias industrializadas, si quieren ponerle ese nombre, que es este peligro de la erosión democrática. La idea de que hay gobiernos electos con apoyo popular, electos a través de procesos democráticos legítimos, que utilizan justamente esa legitimidad democrática para desmantelar la democracia desde adentro. Y no solo lo hacen, sino que a veces mantienen una gran popularidad mientras lo hacen. El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, que ha surgido en varias ocasiones a lo largo de esta conferencia, es un ejemplo muy claro. Ahora, quisiera volver a algo que mencionó Roberto antes, y es que tendemos a pensar este problema como un problema nuevo, y ciertamente parece un problema nuevo en las democracias más industrializadas, pero en la tradición latinoamericana este problema siempre existió. El problema de la dictadura con apoyo popular, como lo hubiera llamado Juan Bosch, que la consideraba como un ideal, como algo a alcanzar, realmente ha sido un problema histórico en América Latina en diferentes contextos. Ahora, creo que estamos viendo un... Este problema clásico de líderes que utilizan la legitimidad democrática que tienen para acumular poder, estamos viendo un resurgimiento en un formato muy particular en América Latina y en el resto del mundo, por una serie de razones que son bastante contextuales al momento histórico, y que de algún modo inspiran una pregunta que creo que es fundamental, y que Adam de alguna manera articula ayer, que es por qué ahora, por qué en cierto momento del siglo XXI estamos viendo esta proliferación de problemas, que en algunos casos, aun cuando tienen aire de familia con el pasado, como América Latina, nos llevan a pensar inevitablemente que estamos en un momento histórico nuevo, y en un momento de enorme preocupación hacia el futuro, que el futuro va a ser diferente que el pasado. Creo que hay un par de factores a tener en cuenta. El primero, que es ciertamente relevante para América Latina, pero también para otras regiones como África, es que estamos hablando de 40 años de la tercera hora de democratización, quizás 30 años en algunos contextos, y eso lo que significa, en parte, es que hay una generación, a veces dos generaciones, que no tienen una memoria directa de la dictadura. Entonces, en buena parte de América Latina, y en buena parte de países africanos, como Ghana, hay una generación que ha experimentado todos los problemas de la democracia, pero no tienen la referencia de esos 40 años anteriores, que era en parte el capital político que tenía la democracia para seguir adelante a pesar de sus fracasos. Entonces hay una generación que con buenos motivos está diciendo, entiendo que la dictadura puede haber sido horrible, pero ese es un problema del pasado, lo que nos interesa es pensar el futuro, y esta democracia del presente no nos satisface, no resuelve nuestros problemas. Entonces, este cambio generacional es fundamental y no se puede ignorar. El segundo cambio que creo que es fundamental es que hay, que es bastante obvio, pero es que hay nuevas tecnologías de comunicación. La forma en que los políticos y las políticas se comunican con las audiencias hoy en día es muy diferente a la forma en que se comunicaban hace 10 años, hace 20 años, ciertamente hace 40 años. Y si pensamos en la historia del populismo, creo que cada tecnología de comunicación, la radio, la televisión, el cable, cada nueva tecnología de comunicación que permite llegar a nuevas audiencias, y sobre todo llegar a audiencias de manera más segmentada, ha creado una oportunidad para nuevos tipos de líderes, y ha creado una oportunidad para los líderes populistas, en el sentido de que les da una nueva herramienta para puentear a los partidos políticos y a los medios de comunicación más tradicionales de la generación anterior, de manera tarde hablarle directamente a las audiencias. Las redes sociales han creado el mundo ideal en ese sentido porque permiten a los líderes políticos acceder a nuevas audiencias de manera directa, sin mediaciones, o mejor dicho, solo a través de la mediación de un algoritmo que favorece un cierto tipo de mensaje. Creo que aquí está el problema fundamental. En una sociedad que está sobrecargada de información, lo que realmente distingue el mensaje político es la capacidad de escandalizar. Y entonces, escandalizar significa que uno tiene un perfil diferente al del resto de la clase política, y escandalizar significa que hay gente, esa gente que antes nunca hubiera sido accesible porque los medios tradicionales de comunicación hubieran filtrado ese mensaje como mensaje inaceptable. Hoy hay un montón de gente que dice Ah, en realidad yo pensaba eso, pero nunca me animé a decirlo. Entonces hay una cierta legitimación de estos mensajes y una construcción rápida de una comunidad que crea una masa crítica de votantes en ciertos contextos. Entonces, creo que este cambio en la tecnología de la comunicación ha creado un incentivo muy claro para la clase política, para hablarle a ciertas audiencias de una manera muy diferente utilizando una estrategia comunicativa muy distinta que busca la diferenciación de la clase política tradicional. Entonces, no hay nada más aburrido en las redes sociales que un político razonable. Ahora, obviamente las redes sociales tienen muchos problemas. Uno de los problemas más claros, creo, es que los mensajes que ves más rápido son mensajes con carga afectiva, no necesariamente con alta carga de calidad de información, sino con carga afectiva, y sobre todo con carga afectiva que produce emociones de enojo y de bronca. Esos mensajes tienden a moverse muy rápido. Ahora, también es cierto, creo, y esto merece estudio, que diferentes plataformas tienen diferentes naturalezas, creo que, y las plataformas cambian a una velocidad increíble. Entonces, creo que el modelo de político enojado que ha sido enormemente exitoso en Twitter, por ejemplo, no me queda muy claro que ese mismo modelo de político enojado sea exitoso en TikTok, donde los políticos crean una persona bastante diferente, que es una persona más natural, más de vida cotidiana, etc. Entonces, sospecho que la naturaleza, la naturaleza de los algoritmos, pero también la misma naturaleza de las plataformas, va a guiar, en parte, estas identidades políticas y estos discursos. Ahora, todo esto, toda esta dinámica, creo que nos pone frente a la percepción a menudo de que estamos frente a un mundo nuevo, y frente a un mundo nuevo que, como sugería Adam Mayer, a veces no sabemos cómo pensar, nuestra disciplina no sabe cómo procesar y cómo definir, y por eso la importancia de conferencias como estas. Ahora, frente a esta lectura hacia el futuro, creo que es potencialmente muy preocupada, quisiera, frente a esto, quisiera articular tres tesis injustificadamente optimistas, y creo que van a ver por qué son injustificadamente optimistas, pero la primera tesis es que las instituciones disfuncionales quizás son una de las grandes bendiciones de la democracia. Hemos hablado en estos días bastante de las instituciones disfuncionales, en el contexto, hoy una mesa excelente sobre la región andina, quizás Perú es el caso más extraordinario de instituciones disfuncionales que hacen la gobernabilidad prácticamente imposible, pero más allá de estos casos extremos, creo que hemos visto muchas situaciones históricas en las cuales, en contextos de alta polarización, y en contextos en que los políticos entran en esta dinámica de comunicarse por redes sociales, más que preocuparse por la dinámica legislativa, las instituciones se vuelven altamente disfuncionales. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Estados Unidos está permanentemente dominada por una dinámica de bloqueo, históricamente era posible hacer alianzas en el Congreso en Estados Unidos para pasar legislación, hoy en día la polarización del Congreso tiende a ser tan fuerte que es muy difícil hacer este tipo de alianzas, y en otros contextos a veces son no solo las instituciones legislativas, sino las instituciones judiciales que bloquean la posibilidad de gobernabilidad. Entonces creo que aquí hay un punto importante a tener en cuenta, y es que en este nuevo mundo, y volviendo a la presentación de María Mustapic de ayer, creo que las instituciones todavía importan, pensamos, pareciera que el tema de las instituciones fue un gran tema que dominó la disciplina en los años 90, y que después pasó un poco de moda en la medida que hubo un énfasis más en problemas de comportamiento político, pero creo que lo que estamos viendo como parte de esta conversación es que las instituciones siguen siendo muy importantes, e interesantemente creo que son particularmente importantes cuando esta disfuncionalidad termina sirviendo como una protección a la democracia. Es decir, tenemos casos en los cuales hay un poder ejecutivo, un líder o lideresa que gana el poder con legitimidad democrática, busca utilizar esta legitimidad democrática para desmantelar la democracia desde adentro, tiene o supone que tiene en principio un mandato popular para hacer eso, pero a medida que intenta hacerlo, no tiene la atracción institucional para lograr lo que quiere. El ejemplo de Jair Bolsonaro en Brasil es un ejemplo muy claro de eso, en el cual su propia coalición de derecha en parte, y ciertamente el STF, la Corte Suprema, bloquearon buena parte de las iniciativas que él tenía. El caso de Trump de alguna manera tuvo un problema similar. Entonces, la ventaja de las instituciones disfuncionales, y aquí vuelvo quizás a lo que decía Roberto, es que, por supuesto, esta es una ventaja muy frustrante, en el sentido que es una ventaja puramente defensiva. Estas instituciones consiguen demorar un proceso de erosión democrática que está en curso, pero esta demora, sin embargo, creo que es clave, porque la demora lo que permite es que las fuerzas democráticas ganen tiempo, se reorganicen, y potencialmente hagan una propuesta a la sociedad de que sea viable en la próxima elección. La segunda tesis injustificadamente optimista que quisiera hacer es que quizás la polarización no es tan mala como la pensamos. Tenemos una gran preocupación por la polarización, hay buena parte del discurso público hoy en día, tiene que ver con la idea de que la polarización es una de las principales fuerzas que guían la erosión democrática, ciertamente el trabajo de Milan Spolik, por ejemplo, se centra en esta idea. Pero mi impresión es que en buena medida la polarización no es la causa de la erosión democrática, sino que es el producto de la erosión democrática. En la medida, por ejemplo, piensen en el trabajo de Larry Bartels sobre Europa, lo que muestra Larry Bartels en ese trabajo, en su libro Democracy, Rots from the Top, es que si uno mira los niveles de polarización en Europa después de la crisis de 2008, los niveles de polarización realmente no cambiaron. Lo que cambió fue que hubo líderes políticos que utilizaron ese malestar ciudadano para activar un discurso antidemocrático y tratar de utilizar el poder para erosionar la democracia. Y cuando los gobiernos hacen eso, por supuesto, la sociedad se divide porque hay una parte de la sociedad que está dispuesta a aceptar ese pacto faustiano y entregar la concentración del poder al ejecutivo y hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a aceptar eso y entonces toma una actitud recalcitrante en contra de ese gobierno. Entonces la polarización creo que es un resultado más que una causa de la erosión democrática, pero por otro lado creo que cierto nivel de polarización en un sistema partidario es positivo porque lo que está indicando es que los votantes tienen opciones reales y por lo tanto tienen desacuerdos reales alrededor de esas opciones. Cuando la polarización desaparece completamente realmente tenemos un problema. Y la última tesis optimista que quisiera articular ya para cerrar es que, como decía antes, me parece que la disciplina está en este momento de conflicto sobre cómo pensar el futuro y creo que quizás estas limitaciones intelectuales de nuestra disciplina nos den una enorme oportunidad hoy en día para repensar el legado del conductismo. Creo que la ciencia política tal como la concebimos hoy en día tiene una herencia intelectual clara del conductismo y esto lo que significa, en pocas palabras, es que el comportamiento político sea individual o sea agregado como el resultado del comportamiento político a nivel de estabilidad de régimen, por ejemplo, el comportamiento político es nuestra principal variable dependiente de una manera u otra. Y entonces tendemos a explicar el comportamiento político a partir de los factores contextuales que condicionan a los actores políticos a partir de las estructuras, las instituciones, etc. Mi principal preocupación con este modelo que guía el trabajo que hacemos y que a mí me gusta mucho hacer, por otro lado, es que en realidad me parece bastante inútil en el sentido de que es muy inefectivo para guiar la acción política. Creo que necesitamos una ciencia política en la cual el comportamiento político no sea el objeto de estudio, sino que sea nuestra variable independiente. Tenemos que identificar cuáles son los tipos de acciones que permiten a las fuerzas democráticas de manera efectiva, a partir del análisis empírico, identificar cuáles son las acciones que permiten a los actores democráticos contener la acción de los actores antidemocráticos. Y aquí creo que el libro de Laura Gamboa, por supuesto, es un ejemplo de este modelo de investigación, pero creo que debería haber muchos más trabajos de esta naturaleza en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Y ahora le paso el micrófono a Eduardo Boyol. Ah, ya tiene, tiene. Voy a hablar de un tema para mí es más fácil. Perfecto. A ver si se me paga bien ese... Ah, me diga, te estaba seleccionando. ¿Aló? Sí. Bueno, yo voy a hablar de un tema que no es central de esta conferencia, pero es lo que lo que ha sido el motivo de mi investigación ya hace 35 años y es sobre la política climática internacional y en Brasil, mi amistad. A pesar de que muchos de ustedes en Argentina me puedan conocer más por mi tesis de doctorado sobre el fracaso de la transición democrática en Argentina. Bueno, algunas cosas básicas, digamos, que muchos de ustedes sabrán, pero es importante, digamos, colocar. Aquí tenemos, digamos, cómo el calentamiento global en el periodo de 1820, 1880, 1920, ver cómo básicamente a partir de 1980 eso se acelera exponencialmente y parte mucho más en los últimos tres o cuatro años. Una cosa importante de contexto es que la mayoría de los autores, y yo entre ellos, consideramos que el cambio climático es uno de los cuatro riesgos existenciales de la humanidad. Eso probablemente no es una conceptualización común aquí en este tipo de temática, pero es, aparte del cambio climático, el riesgo de guerra nuclear, el confronto occidente-colectivo, el bloque de las autocracias, que en mi opinión se puede conceptualizar muy bien como segunda guerra fría, pero eso no es consensual. Y, por último, la posibilidad, el peligro de un desarrollo hostil a la humanidad desde la inteligencia artificial. Entonces, el cambio climático tiene esa centralidad. Una cosa importante aquí es ver que fuera, en Brasil esto es bien consciente, pero en general fuera no, que es la importancia, que las emisiones son dos cosas fundamentales que producen el cambio climático, la quema de combustibles fósiles y el cambio del uso de la tierra, que en el eje fundamental es el de la deforestación, pero es más complejo que apenas la deforestación. Entonces, José, aquí hay una cosa importante, que es más o menos en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial, que las emisiones derivadas de quema de combustibles fósiles son más importantes en el proceso de emisiones globales que el cambio del uso de la tierra. Y a pesar de que en muchísimos países, inclusive hasta hoy, y como Brasil, por ejemplo, el cambio del uso de la tierra es muy importante. Esto es un poco para ver la responsabilidad global, que no es una cosa muy conocida. En los últimos años tuvimos un desarrollo extraordinario de la capacidad de medir históricamente hacia periodos bien pasados, como hasta 1850, digamos que es considerado el año bottom line de la revolución industrial en su impacto sobre el clima. Y en ese sentido es interesante, bueno, primero Estados Unidos, el principal responsable, que es básicamente por quema de combustibles fósiles, China también, Rusia también, y el cuarto es Brasil, que es por cambio del uso de la tierra, desmatamiento que fue muy acentuado a partir del siglo XIX y en el siglo XX, tomando diversos biomas de Brasil. El quinto es un país similar a Brasil, que es Indonesia, y después vienen los clásicos conocidos, Alemania, Reino Unido, Japón y demás, claro que per cápita son más responsables de estos países, más en el agregado no. Esto es una cosa que en general el gobierno brasileño no quiere oír hablar, estos datos recientes, porque si no toda la cosa de que ellos son responsables, no tiene fundamento, digamos, es bien interesante eso. Y aquí una cosa que es interesante, aquí en América del Sur, es cómo el impacto, digamos, en este momento, digamos, la trayectoria actual, el calentamiento global va a entre 2.4 y 2.8 grados comparado con el año base, 1850-1900. Hay mucho conocimiento sobre esto, digamos, sobre el impacto sobre la producción de alimentos, y vean cómo América del Sur es una área muy, todo esto es negativo, caída de la productividad y de la producción. Lo que está en verde es positivo. Bueno, Chile es un país que está en verde, y Uruguay también, pero el resto, muy afectado, y muchas áreas, como es más conocido, digamos, áreas que podrían se beneficiar, en principio, sería, digamos, Rusia, Canadá, digamos, altas latitudes, pero complejo, no es tan simple así. Bueno, a ver, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los puntos fundamentales sobre la cuestión de Brasil, las políticas climáticas, la democratización en Brasil, fundamental para la política ambiental y climática? El foco es en climática, ambiental es más amplio, ¿verdad? Y el mismo ambiental global, es más amplio porque envuelve la pérdida de biodiversidad, del ciclo del carbono y del nitrógeno, la acidificación de los océanos, digamos, lo que se llama hoy los nueve sistemas de límites planetarios, que no puedo entrar aquí. Entonces, la democratización en Brasil fue fundamental para un progreso de las políticas públicas de protección del medio ambiente por cinco canales fundamentales. Siempre que hablo ambiente y va a ser sinónimo de climático. Primero, emergencia y desarrollo del movimiento ambientalista, que fue uno de los pocos movimientos ambientalistas a surgir primero en lo que hoy se llama el sur global, fue en Brasil. Segundo, una poderosa y prestigiosa comunidad científica, particularmente de físicos, climatólogos y biólogos de la conservación. Tercero, presencia importante de ONGs internacionales en Brasil e influencia de gobiernos de la Unión Europea. Esto es algo muy importante. En el vía por la cuestión climática, la influencia del mundo sobre Brasil es muy grande. Brasil es un país bastante internacionalizado. Brasil se coloca, está en el foco de las críticas y cuando consigue tener políticas que mejoran la situación, que mitigan las emisiones y por lo tanto el cambio climático, entonces su prestigio aumenta mucho. Cuarto, presencia de algunos liderazgos ambientalistas de proyección internacional. Por ejemplo, Chico Méndez, José Lutzenberg, Fabio Feldman, Marina Silva y Carlos Mink. Marina Silva obviamente es la más conocida. Y más recientemente, esto es muy importante, internalización de la necesidad de descarbonización por un grupo significativo de grandes empresas brasileiras y filiales de multinacionales. Esto es algo, digamos, que se está desarrollando en todo el mundo prácticamente más o menos desde 2015. el grande formador de opinión de esto es el Foro Económico Mundial de Davos, digamos, con gran influencia sobre las empresas globales, que tiene un impacto muy importante en Brasil y ciertamente no tiene todo esto en Argentina y otro mundo. Bueno, eh, ¿qué contigo? No, no hay otro. La pila de bebé es... No, está congelado. Y eso es un problema porque... Ah, bueno, eh... ¿Qué? sí, 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 tal vez cualquier cosa me ayudaste. Bueno, entonces, eh... ¿Qué pasó? ¿Enloqueció? Ah, sí. A ver si encontró. Entonces... Aquí. Bueno, movimientos ambientalistas emergieron ya en la década del 70, bastante temprano, ya, particularmente en la segunda mitad, digamos, y tiene que ver con la abertura, o sea, la democratización, apenas el comienzo de la abertura que se llamaba lenta, gradual y segura del gobierno Geisel, eh, fue, eh, posibilitó la emergencia, digamos, de los movimientos ambientalistas que estaban enfocados en el control de la polución aérea e hídrica, digamos, particularmente en las grandes regiones metropolitanas del sur y del sudeste, ¿está? Y, eh, eh, la protección de la floresta, de la floresta atlántica y también de la floresta amazónica, la atlántica era mucho más inmediata en ese momento, ¿está? ¿Está? Y, y siempre había, la comunidad científica es muy importante en general en las políticas climáticas mundiales, en el caso de Brasil es una comunidad científica muy poderosa, de alto prestigio internacional, digamos, ¿está? Climatólogos y demás, como dije, y entonces, eh, eh, siempre hay un movimiento ambientalista de movimientos sociales, ONG, pero también hay siempre cientistas, una fuerte implicación con la comunidad científica, inclusive, al fin del régimen militar nos tenemos dos leyes importantes sancionadas, el Sistema Nacional de Medio Ambiente y la Ley de Intereses Difusos. La Constitución del 88, la Asamblea Constituyente, 87, 88, eh, unos pocos diputados ambientalistas, eh, que eran cinco o seis, ¿está? Yo participé mucho en ese proceso, digamos, ¿está? Lo viví directamente. Entonces, la capacidad que tuvo la comunidad científica, el movimiento ambientalista de base, y estos cuatro o cinco diputados, nada más, digamos, ¿está? Para persuadir al resto de la Asamblea Constituyente de que había que introducir un capítulo de medio ambiente en la Constitución, que es uno de los primeros en la constitucionalismo mundial. El capítulo de medio ambiente de la Constitución brasileña, ¿está? Y también debido a fuerte campaña del movimiento ambientalista, hay un cambio en el último año del gobierno Saldmey de la política amazónica, de una política súper predatoria y provocativa, digamos, para una política de cierta mayor racionalidad, de defensa parcial de la floresta. la conferencia, eso permitió, digamos, toda esa Asamblea Constituyente, todo ese ambiente favorable a la protección del medio ambiente, que en parte, ¿por qué era tan favorable? En parte porque muchos diputados no entendían a fondo el problema, eso también es importante destacarlo, no es que había una mayoría abrumadora de opinión pública pro-protección del ambiente en Brasil en esa época, ¿está? Entonces, por ejemplo, Sarney, que era hasta el 88 superpolítica superpredatoria, en el 89 un sector del gabinete convenció a Sarney para proponer a Río y Brasil para ser la sede de los 20 años después de Estocolmo, que sería la conferencia de medio ambiente y desenvolvimiento y Brasil cuando se presentó fue el candidato único, fue aceptado para los militares, por ejemplo, esto era peligrosísimo traer la conferencia mundial para Brasil, pero fue victoriosa esa tendencia, inclusive una de las personas fundamentales en esto ahí fue el embajador Rubén Fricupi. Entonces, y Collor nombra, digamos, ministro de medio ambiente el primero a alguien que había sido considerado José Lutzenberg por un subversivo por el Servicio Nacional de Informaciones y el gobierno Sarney hasta dos años antes. Entonces, una otra cosa interesante aquí es cómo ese periodo de 90-92 que es todo el periodo preparatorio de la conferencia donde comienzan las negociaciones para las convenciones y demás, la opinión, la sociedad brasileña es expuesta a una alta intensidad y frecuencia de noticias sobre problemas ambientales nacionales y globales. Entonces, no tenemos en esos años tipo 92, 91, 92, la diferencia entre el interés por los problemas ambientales en Brasil y en el resto de América Latina es gigantesca, nada parecido ahí en el resto de América Latina excepto en Costa Rica, que es Costa Rica hizo un poco la transición 10 años antes que Brasil, digamos, en ese sentido. Bien, gobierno Cardoso, entonces, es un gobierno que, Cardoso es interesante porque él tenía una conciencia de los problemas ambientales nacionales y globales mucho mayor que lo que después va a ser Lula, pero su gobierno, digamos, él no, no tuvo iniciativa suficiente para implementar políticas que solo van a venir realmente en el gobierno Lula, pero lo que fue importante es que frente a un nuevo pico de desmatamiento de deforestación en la Amazonia, después les voy a mostrar unos gráficos de eso, unos cuadros de eso, digamos, tomó una medida que es en el código florestal no se podía cada propiedad en la Amazonia apenas se podía deforestar 50% de la propiedad y Cardoso por medida provisoria que fue prorrogada varios años que en esa época se podía hasta que fue incorporada definitivamente el código florestal aumentó de 50% para 80% esto es una limitación de la propiedad privada digamos o sea que no no hay equivalente en ningún otro país del mundo mismo 50% ya no hay equivalente imaginen 80% pero el problema es no no fue no hubo implementación de la política una cosa muy importante para implementar es el hecho de que la Amazonia al norte de Brasil es la región con menor densidad de Estado de Derecho digamos ¿está cierto? o sea entonces solo 5 bueno perfecto vamos ya el gobierno Lula entonces ahí nos tenemos un momento muy importante nombra Marina Silva que era una senadora joven y líder ambientalista de la Amazonia con alguna conocimiento internacional digamos ¿está? y ella elabora un plan al cual Lula no apoya significativamente al principio pero en 2004 como la situación estaba empeorando Marina Silva dice bueno ¿me vas a apoyar o no? y ahí bueno de algún modo si no renuncio porque para qué voy a quedarme aquí digamos y ahí Lula apoyó eso fue importante el apoyo de Lula que en un primero momento era muy tibio fue muy importante para el suceso de la política del control del desmantamiento en la Amazonia que es impresionante va en 2004 29.000 kilómetros cuadrados una Bélgica de deforestación para el pico más bajo después en el año 2012 ya presidencia de Dilma 4.500 y eso tuvo mucho apoyo en el ambientalismo internacional a los gobiernos europeos y demás y se forman coaliciones transnacionales es muy interesante que Marina Silva desde el Ministerio de Medio Ambiente promueve la formación de coaliciones transnacionales que incluyen gobiernos europeos ONGs ambientalistas europeas supermercados europeos para evitar digamos o sea que sean exportados alimentos que vengan de áreas de deforestación eso entonces cambia la percepción de Brasil en el mundo en el 70 2004 Brasil fue percibido en las democracias desenvolvidas como un viliano del clima mundial la política climática mundial en pocos años a partir del 2005 la situación cambia radicalmente Brasil reduce emisiones 40% sin caer el PBI cosa que digamos en la década del 90 hay una reducción de emisiones por ejemplo en los países ex Unión Soviética pero porque hay un colapso de 50% del PBI bueno de todas maneras esa política se estanca en 2013 y 14 y después es revertida voy a tratar esto son esto para ver digamos la curva de desmatamiento los picos y la caída de la dinaria y después eso en el cerrado que es una sabana digamos en quien acumulación de estoque de carbono importante una cosa importante sobre la percepción de la Amazonia en el mundo es que en la floresta amazónica incluida la Panamazonia o sea de que Brasil es 62% de soberanía sobre la Amazonia después otros siete países más la Guyana francesa en la Amazonia hay el estoque de carbono acumulado equivale a 10 a 14 años de emisiones mundiales entonces bueno esto aquí vamos a pasar porque no da eso también muy rápido aquí el gobierno Dilma en fin comienza un retroceso importante digamos y eso de algún modo continúa con el gobierno Temer ah eso porque el gobierno Bolsonaro entonces muy conocido ya hablamos mucho sobre el gobierno Bolsonaro una de las áreas digamos donde tuvo mucho suceso Bolsonaro es en digamos desmantelar parcialmente toda la institucionalidad y la política ambiental eso es un y es un muestra bien claramente como un gobierno antidemocrático digamos con vocación autoritaria antidemocrática tiene claramente una una política antiambiental digamos claro que hay toda una base para eso y eso es muy importante una cosa interesante también es como que a partir del segundo semestre del 2009 de 2019 comienza una crítica fuerte ya termino comienza una crítica fuertísima al gobierno Bolsonaro internacional y Bolsonaro intenta crear un movimiento nacionalista de rechazo de rechazo pero fracaso eso es bien interesante y no las elecciones esto es muy importante en las elecciones de 2022 la cuestión de la política ambiental es una de las cuestiones que separan profundamente las dos candidaturas digamos y entonces el bloco sí 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 termino bueno profundo cambio en 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 2022 y después aquí el desempeño del partido verde los partidos verdes digamos pero voy a terminar disculpe que me pase bueno bueno gracias Eduardo gracias Roberto este Aníbal y y Claudia tenemos unos pocos minutos para preguntas bueno bueno Carla y después aquí sí sí Rocío este vos y Carla Carla bueno muchas gracias por las presentaciones la primera pregunta por ahí es más para Aníbal y para Roberto porque mencionaron el término provocativamente sugerir que no hay tal cosa como backsliding en el sentido de que la noción de backsliding presupone una teleología con respecto al fenómeno que está pasando que digamos no sé si tiene fundamentos creo que decir que hay backsliding presupone que lo que está pasando como erosión democrática etcétera es básicamente lo mismo que viene pasando hasta ahora y que vamos a volver en todo caso a cierta regresión pasada cuando en realidad no se sabe qué es lo que va a pasar con los problemas internos de la democracia es el primer punto segundo Aníbal en particular en el paper que escribieron con con Mainwaring que me gusta mucho el término en términos de democracia democratic stagnation que captura algo distintivo de lo que de lo que está pasando distinto a los términos y los problemas democráticos anteriores bueno como vos mencionaste traen la idea de eficiencia o los problemas de eficiencia como una de las características nuevas de la erosión democrática etcétera ¿cuánto de eso del problema de la eficiencia trae un problema de legitimidad? no me queda claro digamos los problemas de legitimidad en su momento se discutían como desacuerdos con respecto a las reglas de poder ya termino y en este caso serían las elecciones y las libertades asociadas a eso eficiencia puede ser simplemente un problema de gobernabilidad la última te prometo muchas instituciones pero poca economía digamos y parte del problema de hoy es el capitalismo democrático en ese caso me parece que el problema medioambiental es fundamental pero digamos mucha institución y poca economía gracias es una pregunta cortita para Roberto me pareció muy interesante el argumento sobre la falta de atención a la actividad ciudadana o a la ciudadanía o a la soberanía popular en los discursos y argumentos sobre la crisis de legitimidad de la democracia etcétera me preguntaba si hay algún proyecto alternativo o hay alguna idea alternativa que a vos te parezca que pueda suplir esto digamos por ejemplo no sé el tema del nuevo tribuno de la plebe al estilo McCormick no sé no conozco demasiado pero pensaba en esas cuestiones o sea porque ha habido mucho despliegue de formas participativas muy marginales que no cambiaron digamos la democracia pero quizás actualmente hay algunos proyectos de transformación institucional más profunda que puedan tener en cuenta el lado ciudadano del problema una última pregunta realmente son dos preguntas una para Roberto y otra para Claudia la primera tiene que ver con Roberto y creo que estamos viendo los toros por dentro de la barrera a qué me refiero a que hay cosas que no estamos analizando yo que sé creo que en América Latina cada 100 años están pasando cosas interesantes en 1800 procesos de independencia a partir de un pueblo irritado en 1900 un proceso de incorporación del voto popular a partir de una clase descontenta y ahorita estamos en algo que no sé muy bien en qué va a desembocar pero creo que hay algo estamos muy centrados en las instituciones en el cambio institucional estas cuestiones que no necesariamente llevan a algo Santiago de Sáenz más temprano decía estamos acostumbrados a cambiar y reformar y reformar para qué si no está funcionando hay soluciones que necesita la gente y creo que ese no es el camino y cuál sería eventualmente el camino como teórico y como analítico de esto otras vías para Claudia rápidamente es bueno estamos viendo que en Chile hay una lógica precisamente anclada con lo otro de cambio en donde al parecer todo bien pero esta se va a rechazar otra vez entonces el asunto es que hay dos escenarios de política la política no electoral y la electoral en donde en las calles se está pronunciando la gente está saliendo pero en el momento electoral parece que no se pronuncia racionalmente ¿cómo hacemos para integrar esa política electoral con la no electoral? creo que hay un reto también bueno gracias y Roberto ¿quieres empezar? no bueno gracias habría mil cosas para decir sobre sobre proyectos alternativos una cosa una cosa que diría en tu caso es que también tiene que ver con cómo uno piensa la democracia y me parece que hay mucha insistencia o hay como un sustrato en buena parte de la literatura en donde democracia quedó vinculada con hay que aumentar la democracia entonces más voto más referéndum y eso yo creo que es parte del problema digamos entonces es cómo recuperar la posibilidad de discusión pública de foros de asambleas y hay cosas que se hacen yo tengo pocas esperanzas en cada una de ellas pero las miro con atención porque creo que bueno hay una búsqueda y eso en todo caso es un síntoma de algo importante se reconoce digamos o se empieza a reconocer la presencia de ese problema eso tiene que ver con lo último me preguntaban yo creo que en todo caso lo que ha habido digamos después de la segunda guerra una grave crisis de los derechos violaciones masivas de los derechos humanos y entonces la preocupación por cartas de derechos y tribunales activos no Colombia yo creo que hoy el drama el dinosaurio es el problema es el problema democrático y entonces cómo pensar eso y bueno digamos en eso estamos Aló por supuesto que no tengo respuesta o sea creo que el gran problema es la articulación entre esa participación que ha habido tanta efervescencia de participación no electoral y además no institucionalizada y participación electoral y yo creo que tuvimos una gran lección con la convención constitucional la convención constitucional fue un momento de apertura real del sistema político fue quizá el único momento que hemos vivido donde entraron los pueblos indígenas entraron las mujeres entraron los independientes y fracasó y fracasó porque ese órgano electo no fue capaz de sintonizar con la ciudadanía y tampoco fue capaz de generar propuestas coordinadas o sea también hubo un problema de élites hay de incapacidad de articulación política programática había toda esta pugna por cada uno poner su issue en la constitución entonces yo creo que aquí la dificultad está en el encuentro entre una propuesta programática coherente de las élites y algo que pueda ser leído como representativo por los electorados hay problemas de los dos lados de la ecuación yo creo como se vio en la convención Carla creo que en tus dos preguntas que son bien interesantes encuentro un elemento común y creo que es la fluidez de las alternativas de régimen que tenemos hoy en día creo que efectivamente cuando hablamos de backsliding la implicación es que estamos regresando a un punto malo de una cosa que existía antes y claramente el proceso que estamos describiendo funciona de otra manera y creo que en la pregunta sobre la legitimidad hay algo parecido si pensamos la legitimidad como la pensamos en el pasado en el sentido de preferencias por alternativas de régimen político con un criterio de preferencia normativa si uno quiere no estoy seguro de que en ese sentido la legitimidad se esté erosionando lo que sí me parece que está claro es que en esa preferencia inicial si pensamos en el momento de la transición la democracia tiene un capital político para el electorado porque la alternativa del costo social de la dictadura es muy claro en la medida en que la democracia fracasa en dar respuestas a problemas de política pública ese capital de alguna manera se va consumiendo Eduardo ¿cómo? ¿quieres alguna? no bueno bueno entonces bueno muchísimas gracias a los panelistas y les quería avisar bueno hay una la siguiente en esta aula a las cuatro una mesa redonda sobre democratización argentina en perspectiva comparada donde van a estar Adán Zeworski y Juan Carlos Torres así que a las cuatro y Juan Carlos Torres